Hola que tal felinos y felinas sean bienvenidos a un nuevo vídeo antes de comenzar voy a invitarte a que te suscribas a este canal ya que como pueden ver la mayoría de las personas que ven nuestros vídeos ni siquiera se han suscrito así que por favor no dudes en suscribirte y recuerda activar las notificaciones así que si estás suscrito y no tienes activada la campanita activarla en este momento los gatos tienen fama de ser bastante independientes y despegados de los humanos puesto que muchas veces no responden cuando los llamamos o salen corriendo cuando intentamos agarrarlos pero bueno eso no quiere decir que los gatos no quieran a sus dueños simplemente que ellos tienen formas distintas y muy peculiares de demostrarnos su cariño las cuales desde luego son diferentes a las de los perros e inclusive a las de los humanos por lo cual resultan en ocasiones difíciles de reconocer de hecho ellos pueden llegar a querernos más de lo que se piensa así que si quieres saber si tu gato te quiere de verdad presta mucha atención a estas 10 señales número 1 ronronea cuando estás cerca los motivos del ronroneo de un gato pueden ser variados al igual que las personas tenemos voces distintas los felinos también varían intensidad del tono y las vibraciones para expresar sus sentimientos cuando los gatos ronronean disminuyen su presión arterial y su ritmo cardíaco lo cual hace que se sientan mucho más relajados incluso se cree que el ronroneo actúa como un catalizador de la regeneración de su organismo así que si tu gato ronronea de una manera candente y suave o de forma intensa y profunda mientras está junto a ti o encima tuyo no te quepa la menor duda de que te está demostrando su amor porque se siente muy a gusto y relajado en ese momento contigo así que será el momento adecuado para acariciarle y mimarlo además de que según algunos estudios el ronroneo también es beneficioso para nuestra salud todo esto te lo explico mucho mejor en este vídeo que te recomiendo mucho ir a ver número 2 te amasa otra muy buena señal que indica que tu gato te quiere es el amasado que es cuando los gatos se sientan sobre nosotros y comienzan a mover sus patitas haciendo un movimiento similar al de amasar de hecho observarás también que el gato ronronea y cierra un poco sus ojos cuando lo hace según los expertos los gatos bebés amasan la panza de sus madres para aumentar la producción de leche materna y reforzar su vínculo así que cuando tu gato te amasa te está demostrando que te quiere porque recuerda el acto y repite el comportamiento que tenía cuando era un bebé así que si tu gato te amasa siéntete muy afortunado y feliz de que te haya elegido para realizar este acto ya que indicará también que se siente relajado seguro y contento a tu lado y que la relación contigo se ha afianzado y te ve como parte de su familia por otro lado debemos mencionar también que al amasarte también te está marcando como parte de su territorio ya que está dejando impregnadas en ti las feromonas que tienen sus patitas así que normalmente verás a tu gato amasar mantas e inclusive y por qué no algún otro de sus compañeros número 3 telame o acicala los gatos son muy limpios por naturaleza a ellos les gusta acicalarse con su lengua para quitarse toda la suciedad y pelo sobrante de su cuerpo así que si comparte ese momento de relajación contigo es porque siente apego hacia ti pero si además de esto tu gato te lame ahí estamos hablando de palabras mayores ya que si un gato te acicala al igual que lo hace con sus compañeros gatunos puede sentirte muy honrado y muy feliz ya que significa que tu gato te quiere y que te ve como uno de los suyos digamos que has pasado a formar parte de su círculo de confianza así que tu gato sentirá la necesidad de cuidarte y limpiarte como lo hace con los demás todo para que te veas tan aseado y limpio como él número 4 te enseña su pancita el abdomen es una de las zonas más vulnerables de la anatomía de un gato ya que en él hay gran cantidad de órganos vitales por lo cual no muy a menudo le muestran a cualquiera su pancita ya que en esta posición ellos están completamente indefensos así que si tu gato te muestra su panza esta será la mejor señal de que te quiere ya que confía en ti y se siente protegido de que no le harás absolutamente nada malo además con esto también está tratando de captar tu atención para que le correspondas con las caricias que solamente tú sabes darle número 5 levanta y mueve su cola la cola de los gatos es tan expresiva que lo utilizan como un estandarte de comunicación para expresar tanto aceptación como apego por lo tanto si la levantan y tuercen la punta con movimientos lentos y sinuosos al estar cerca de ti considera esto como una declaración de cariño y afecto y de que se siente cómodo contigo si además de esto la tiene en alto y realiza movimientos rápidos como espasmos te está diciendo que se encuentra muy feliz de verte otra buena señal es si cuando la caricias levanta la cola y arquea el lomo una y otra vez definitivamente tu gatito te quiere mucho así que no dudes en aprovechar el momento para llenarlo de caricias y mimos y demostrarle que el afecto es recíproco número 6 te mordisquea otra de las señales que indican que tu gato te quiere es cuando te mordisquea y no no me refiero a aquellos mordiscos que duelen sino los llamados mordisquitos de amor gatuno que se producen cuando te muerden de forma suave y no agresiva siendo esto una muestra de cariño debemos entender que los gatos en general suelen darse entre sí mordiscos cuando juegan esto es señal de confianza y cariño por lo tanto que tu menino te muerda de forma brusca y con intensidad no es una buena señal pero si por el contrario te mordisquea los dedos de las manos haciéndote cosquillas es que simplemente está jugando contigo de igual forma como lo haría con otros gatos y te está demostrando que no te considera una amenaza sino alguien amado que le proporciona tranquilidad protección y compañía número 7 te sigue a todas partes si tu gato te sigue a todas partes es posible que realmente te quiera los gatos siguen a sus dueños cuando quieren expresarle cariño y obviamente fidelidad o también para llamar su atención y que jueguen con él así que este tipo de comportamiento mostrará que tu gato está interesado en ti y quiere estar contigo incluso aquellos gatos que no suelen mostrar emociones amorosas pueden expresar amor simplemente andando cerca de ti pero ten en cuenta que esto también podría ser una forma de manipulación para pedirte comida así que aunque lo haga porque te quiere también podría estar tratando de manipularte no sabrás diferenciar esto por otra parte si sientes que tu gato no se despega de tus piernas y comienza a refregarse significa que en ese momento eres lo más importante para él disfruta mucho ese momento número 8 te trae regalos pese a ser animales domésticos los gatos mantienen intacto su instinto de cazador quizá los regalos que te traigan no sean los más agradables ya que pueden ser desde un animal muerto un trozo de cuerda un papel o un juguete de gato o simplemente algo que ha descubierto debajo del sofá realmente la presa en este caso es irrelevante pero dice mucho de tu gato así que si tu felino se presenta en casa con un regalo como por ejemplo un ratón muerto esto es señal de agradecimiento y de que te quiere tu gato también se muestra como un líder o como una madre responsable que hará todo para protegerte y desde luego tratar de alimentarte ya que representas para él su familia adoptiva y también quizá piense que no eres muy buen cazador así que si tu gato te deja regalos toma esto como un halago ya que tu gato está compartiendo su trofeo contigo lo cual significa que realmente te quiere número 9 parpadea lento en la naturaleza salvaje este es a veces el último signo de confianza tranquilidad satisfacción y amor se dice que los gatos besan con la mirada ya que los ojos son otra de las vías más importantes de comunicación de los gatos ya que el contacto visual es muy importante para los felinos y su significado varía según dónde y con quién se encuentre no es lo mismo que un gato mide a su dueño que a un compañero de especie si tu gato te observa detenidamente significa que te quiere y te tiene confianza además si cuando lo hace emite un pequeño parpadeo es señal de que esa confianza es llevada al extremo esto se conoce como el beso del gato recuerda que los mininos no son muy dados a mantener contacto visual con cualquier persona así que deberías corresponderle con el mismo gesto de amor repitiendo esta acción siéntete muy afortunado tu gato te quiere se siente relajado y a gusto contigo y desea que tú también lo estés tu gato definitivamente confía plenamente en ti número 10 sentarse sobre tu cara otra de las formas en que tu gatito se comunica contigo para decirte lo mucho que te quiere es sentarse sobre tu rostro puede que esta sea una de las formas más peculiares de demostrar su cariño pero definitivamente es un gran símbolo de confianza y de comodidad así que es posible que después de sentarse encima de tu cara decide acomodarse panza arriba dispuesto a recibir caricias así que no lo decepciones y dale todo el amor que se merece pues nada felinos estas fueron 10 señales que indican que tu gatito te quiere me gustaría que escribieras en los comentarios cuántas de estas señales te ha ofrecido tu gatito recuerden que hay muchas más formas en que nos demuestran su cariño por lo cual próximamente les traeré la segunda parte si el vídeo te ha gustado no olvides por favor dejar tu bonito like y compartirlo así podemos llegar a más personas y hacer que esta familia felina siga creciendo más y más no te olvides de seguirnos también a nuestras redes sociales facebook twitter e instagram ya que siempre estamos compartiendo fotos vídeos y muchos memes muy divertidos con ustedes si lo deseas también puedes unirte a nuestro grupo privado de facebook familia felina de siam cat channel bueno felinos esto ha sido todo por mi parte yo me despido yo soy mamá felina hasta un próximo vídeo miau miau chau